El final de la Copa del Mundo Bueno, nos vinimos a documentar la final del mundo en un pueblo en el medio de la Sierra de Salta, en Iruya Todo esto surgió hace como un mes, más o menos, con Juan Porque queríamos vivir y documentar de alguna forma la final, fuera de lo típico, ¿no? Fuera de, no sé, el vecino cantándote el vol antes que vos porque tenía otra transmisión Así que nada, ahí surge este viaje, Juan ya conocí a Iruya Y aparte hay una mística acá muy, muy interesante sobre lo que es el fútbol Así que nada, la verdad vinimos a eso, a vivir la final en un lugar que no sería la primera opción de muchos Y de alguna forma ver y reafirmar esta pasión que tenemos como argentinos, ¿no? Yo no soy muy fan del fútbol, pero cuando viene el Mundial es como que no sé, algo que te atraviesa Y nos atraviesa allá en Córdoba, en el sur, o ahora en el norte-norte, ¿no? Y de alguna forma también venir a documentar eso Ahora justo están jugando un torneo Nada, Iruya también tiene un espíritu futbolero muy, muy grande Y a mí me encanta el fútbol, digamos, que me siento contento dentro de la cancha No importa lo que pase afuera, me siento contento dentro de la cancha Juegando al fútbol, digamos, nos sentimos felices, digamos, más nos destacamos, tocando, digamos, ¿viste? Y eso es lo que queremos demostrar porque, viste, ahora entramos en una liga Liga quebradeña y estamos ahí en La Valle peleando esa liga Y queremos lograr algo con el club La Valle Para mí, personalmente, es una pasión jugar al fútbol Estar con los chicos, con los jóvenes Y, bueno, de ahí creció este, además, mi propio equipo, mi propio club Y por eso nosotros trabajamos con los jóvenes Eso es mi pasión, así que, bueno, me extraña Algunos días llevamos a un villano al fútbol nacional Y el fútbol, ya no es así, digamos, le dejamos todo hasta el final, peleamos todo No importa quién sea el rival, no importa quién Estamos jugando una final o estamos jugando un campeonato no más simple Le peleamos todo, le dejamos todo, viste Francia 2, la Argentina 2 En un abrir y cerrar de ojos De uno, el rey, se ponga un partido que acaba de على las puertas Y GuruWorld Hay que decir para versionen a la cancha de Messi Hay que intentar acohalar con Messi, con Messi, con Enzo ¡Y así el hotel, Messi! ¡Gr unhappy! ¡Gr unhappy! ¡Gracias! ¡Somos todos Montier Gonzalo! ¡Vamos! ¡Montier Alarcú! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos todos Montier! ¡Gracias! ¡No puedo creer que ganemos el final y que lo estemos viviendo acá! ¡Gracias! ¿De acá? ¿De acá? ¿De qué jugabas vos? De azul y blanco. ¿Sí? ¿Siempre? Sí, como él, que otra vez es de eso. De Argentina, esposa de Argentina. Sí, que mi mamá soy. ¿Cómo es esto? La verdad que... Muy loco todo. Ehm... No sé mucho que decir porque... Todo el guión que había hecho antes de venir... Medio... Me lo metí por el orto. Así que... La verdad es mi primera experiencia haciendo un documental así. Ehm... Más que guerrilla. Llegamos acá sin conocer a nadie. Y sin saber, literalmente, qué iba a pasar. Siempre yo lo he organizado más. O es algo más íntimo, ¿no? Con otra persona, ¿no? Con cualquier documental. Y acá fue completamente distinto. Así que... Nada. Fue una locura. Una locura hermosa. Más pensando en cómo ayer, digamos, arrancamos a filmar una banda de cosas. Y... ¿Cómo se dice? Y no la sentíamos a la... Al... Al documental. Era como que las tomas no encajaban. Ehm... No había mucha gente que quería hacer entrevistas. O... O charlar un rato con nosotros. Éramos literalmente creo que siete turistas en todo Iruya. Ehm... Así que era todo como medio raro. Y al final terminó siendo una fiesta entre todos juntos. Ehm... Abrazándonos como si fuéramos amigos de toda la vida. Ehm... Y... Y nada. Bueno, reafirmándonos de lo que hablábamos antes de decir Che. Ehm... La pasión. Y el fútbol. Ehm... Creo que nos atraviesa a todos los argentinos. Nos guste el fútbol. Nos gusta el deporte o no. Ehm... Y fue hermoso verlo. Poder experienciarlo y vivirlo. Vivir una final así acá. Ehm... Así que nada. Más allá están jugando el fútbol todavía. Ehm... Fue una fiesta inmensa como vieron ahí en toda la ciudad. Ehm... Lleno de gente. Ehm... Con esta vista. Ehm... Seguramente ahora voy a dejar un... Tipo un... Un... Un bonus track. Con... Con cosas que han quedado afuera. Que estuvieron buenas estos días. Pero que no pude meter. Ehm... Y bueno. Nada de eso. Ehm... Como buen youtuber creo que quiere decir que... Tienen que... Likear. Comentar. Compartir. Toda la... La gilada. Ehm... Así que bueno. Nada. Es súper contento de haber vivido esta... Final histórica. En medio de las sierras de Salta. En... Iruya. Bueno con Juan. Así que también bueno vayan a ver el video de Juan. Ehm... Que son dos cosas completamente distintas. A... A este. Ehm... Así que nada. Eso. Y para ver... Sí. Para ver ese. Recién le dimos la cámara a Iker. Para que saque unas fotos. No. ¿El chiquito? ¿El chiquito? ¿Para pagarlo? ¿O qué querés hacer? Que lo ponen adelante. Ahí está. Ahí lo pagaste. Ah. ¿Este lo puedo hacer en la foto, no? Sí. Ahí podés hacer en la foto con el grande. ¡Ahhh! 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 Gracias.